Hola, bienvenidos. Este ejercicio es de aplicación de trabajo a través del producto punto. Otra manera de calcular el trabajo es a través del producto punto. ¿Cuándo se calcula el trabajo a través del producto punto? Entonces miremos la siguiente situación. Una partícula móvil, móvil quiere decir que se puede desplazar, en el plano XY se va a desplazar. Dicen que ya no se va a desplazar solo en el eje X, ni solo en el eje Y, sino que se va a desplazar aquí por el plano XY diagonal. Se somete a un desplazamiento conocido. Ese desplazamiento, dicen que lo definen como un vector. Aquí me dicen el vector delta R. Delta R es el desplazamiento. Y ese desplazamiento me lo dan en componentes vectoriales Y y J. Ella se desplaza 2 en Y, 3 en J. Entonces miremos acá. Entonces fíjense, aquí está la partícula, que la he dibujado una más ahí. Y está en esta posición. Y se desplaza, miren, aquí está el vector unitario Y. Si este es mi eje X, recuerden que el vector unitario Y es el que está a lo largo del eje X, no, en dirección del eje X, y que vale una unidad. Como me dicen 2 en Y, pues 2 veces el vector unitario Y, ahí está. Y 3 en J, 1, 2, 3 veces el vector unitario J, que siempre va a lo largo del eje Y. Entonces la partícula se va a mover de acá hasta acá. Entonces fíjense que la partícula está acá y se desplaza así de manera diagonal hasta acá. 2 en Y, 3 en J. Ese fue su desplazamiento. ¿Por qué se produjo el desplazamiento? Entonces dice acá, cuando se aplica una fuerza constante, ojo, fuerza constante, de 5 en Y y 2 en J. Mire, aquí está. 5 en la dirección Y, 5 veces el vector unitario Y, está puesto 5 veces, y 2 veces el vector unitario J. Y esta es la dirección de la fuerza. Entonces se le aplica esta fuerza, ¿cierto? Y esta fuerza actuará con otras fuerzas y hace que la partícula se desplace en esta dirección. Entonces nuestra fuerza estará aplicada así, ¿cierto? Sobre el elemento. Ahí está, en la misma dirección. La dirección que ya va 5 en Y, 2 en J, ahí está, y hace que la partícula se mueva así. Listo. ¿Qué me piden? Calcule las magnitudes de la fuerza y el desplazamiento de la partícula. Magnitud de la fuerza, este es el desplazamiento, y esta es la fuerza. Me piden las magnitudes. Si a mí me piden la magnitud del desplazamiento, este es un vector, y la magnitud de un vector, recuerde que como estamos en el plano, y estamos con componentes IJ, se calcula como la componente en Y de ese vector al cuadrado más la componente en J de ese vector al cuadrado. Por Pitágoras, ¿no? O sea, si usted viene acá, pues este es un triángulo rectángulo, fíjense. Este de acá sería un triángulo rectángulo, el triángulo que está debajo del desplazamiento. La longitud de este triángulo pues será este cateto al cuadrado y este cateto al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Quiénes son 2 y 3? Mire, las componentes IJ. Entonces aquí será la magnitud del desplazamiento igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado, bueno, ¿eso qué unidades tiene? Metros. Entonces de una vez 2 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado porque es un desplazamiento. O sea, que la magnitud del desplazamiento es igual 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 9, 4, 13 raíz cuadrada de 13 ¿listo? Y metros cuadrados al sacar los radicals simplemente me sale como metros. Esta es la magnitud del desplazamiento. Lo dejo así porque la otra manera es darlo en decimal pero esta raíz tiene infinitos decimales entonces pierde aproximación entonces mejor se deja así. Esa es la magnitud del desplazamiento. Exactamente igual para la magnitud de la fuerza. Entonces la magnitud de la fuerza bueno como están dando la F ya directo la magnitud de la fuerza entonces fíjense la fuerza también me la están dando como un vector mírenlo vector fuerza 5 en I más 2 en J entonces ¿qué hago? La magnitud de la fuerza es la raíz cuadrada de la componente en I entonces 5 esa fuerza está en newton entonces 5 newton al cuadrado más 2 ¿cierto? 2 newton 2.0 newton al cuadrado listo magnitud de la fuerza igual 5 al cuadrado acá 25 2 al cuadrado 4 25 y 4 29 raíz cuadrada de 29 ¿cierto? me quedaría newton cuadrado al sacarlo de radical newton esa es la magnitud de la fuerza entonces ya solucionamos la parte A calcule las magnitudes de la fuerza y el desplazamiento de la partícula la parte B calcule el trabajo consumido por la fuerza F sobre la partícula bueno cuando a mí me piden el trabajo y me dan los el desplazamiento y la fuerza como vectores entonces voy a decir que el trabajo es igual a el producto punto entre el vector desplazamiento punto recuerden producto punto entre el vector desplazamiento y el vector fuerza listo producto punto Recorremos el producto punto Entonces, el producto punto, recuerden I.I Vector unitario I punto El vector unitario I, 1 Vector unitario J, punto Vector unitario J, 1 Vector unitario K Punto, vector unitario K, 1 Los demás productos punto Recuerden que dan 0 ¿Cuáles son los demás productos punto? Entonces, los demás productos punto son I.J I.K ¿Cierto? Esto me da 0 Esto me da 0 J Punto I Que es el mismo I.J, también me da 0 J.K También me da 0 K.I También me da 0 Y K.J También me da 0 ¿Listo? Quiere decir que el producto punto Vector con el mismo vector da 1 Vector con diferente vector da 0 Entonces, si tenemos en cuenta esto Vamos a decir que el trabajo es igual a Vector desplazamiento Entonces, recuerden, aquí me lo dan 2 en I más 3 en J Entonces, acá 2 en I Entonces, acá 2 en I más 3 en J Este vector, fíjense, este vector es el vector delta de R El del vector desplazamiento Producto punto El vector fuerza ¿Quién es el vector fuerza? Entonces, aquí me lo dan Vector fuerza 5 en I más 2 en J Punto 5 en I Más 2 en J Listo Este vector que acabé de escribir acá Es el vector fuerza Y voy a hacer el producto punto Entre estos dos vectores Vector desplazamiento Vector fuerza Listo Y entonces, lo podemos hacer Podemos hacer la distributiva O sea, podemos hacer 2 en I por 5 en I, ¿no? Porque aquí estoy haciendo la multiplicación 2 por 5 10 ¿Cierto? Entonces, trabajo igual 2 por 5 10 Y punto I Ya sabemos que es 1 Entonces, me quedaría 10 por 1 Más El siguiente 2 en I Por 2 en J 2 por 2 4, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirlo Más 4 Por Ahora, cuando hacemos I Punto J Recuerde I punto J Da 0 ¿Cierto? Entonces, aquí sería por 0 Más Ahora, es la siguiente La siguiente que es 3 en J Que va a multiplicar a 5 I Y 3 en J Que va a multiplicar A 2 en J Entonces, cuando yo hago 3 por 5 15, ¿cierto? 5 por 3 15 Y cuando hacemos acá I J punto I Eso nos da 0 Más La última que es 3 por 2 6 ¿Cierto? 6 Y cuando hacemos J punto J Recuerden que J punto J Da 1 ¿No? Con ella misma J punto J Da 1 Con ella misma da 1 ¿Listo? Entonces, esto será Este resultado ¿Cierto? Será 0 Este resultado Aquí también será 0 Y simplemente me queda 10 por 1 10 6 por 1 6 10 más 6 16 O sea que el trabajo Son 16 Las unidades Recuerden que la fuerza Estaba en newton Y el desplazamiento En metros Newton por metro Y Estos son 16 joules ¿Listo? Ese es el trabajo Que hace esa fuerza Para desplazar Esa masa En esta trayectoria De desplazamiento Delta R Esta fuerza ¿Listo? Esta es otra manera De calcular el trabajo A partir del producto Punto de vectores